Música ¿Sí? Dejas tú bajo bien. Vale. ¡Ahhh! Arn p Arn p Arn p Arn p Avisa que ha sacado el neumático, avisa que ha sacado el neumático, va a ser un neumático. Me ha robado así, le voy a pinchar. Dígalme y le diré, vais a pinchar más dispuesto que tú. Me ha robado así, le voy a pinchar. 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 Me ha robado así, le voy a pinchar.